Buenas, el instrumento de lo que no tiene nombre, ahí voy, fluyendo como el río, el agua va por donde va el cauce, ahí soy el agua, el agua, para donde vaya, para donde vaya, allí voy yo, allí voy yo, allí voy yo, me debo de historia. El título de este vídeo, el capitán Nemo haciendo agua, simboliza de alguna manera de que en un proyecto anterior que yo llamaba Buscando a Nemo, recibí la vida, la ayuda de un amigo mío, de aquí le mando un fuerte abrazo, quiero deciros que para el 19 de octubre en Madrid, en el pueblo de Rivas, Rivas va hacia Madrid, creo que hay un congreso de energía libre, vale, para el que quiera ahí, el 19 de octubre en el pueblo de Madrid, en un pueblo de Madrid, Rivas va hacia Madrid, bien, en ese proyecto que era Buscando a Nemo, voy a resumir la idea rápidamente, se trataba de lo siguiente, teníamos que conformar en un sistema magnético rotativo de esta índole, tendríamos un vector que da vueltas, pero a la vez que da vueltas por dando vueltas, la inducida sería lo que está pintado en amarillo, veis lo pongo aquí, inducido, amarillo y los azules el inductor, y lo que está pintado en rojo el movimiento de los vectores, entonces como os dais cuenta, la inducida que está aquí, es un anillo de grame, anillo de grain, en inglés, en inglés o Yes Pit Inglis, sería una bobina así, arrollada, el que quiera saber cómo es un anillo de grain, no tiene más que poner en wikipedia, anillo de grame, con dos m, y verá que los primeros motores había un campo, un campo por ejemplo aquí, de este un campo norte, aquí un campo sur, y se hacía girar un anillo de hierro, donde estaba arrollado mucho, una bobina como un anillo toroidal, giraba y esos eran los primeros motores, el roto era un anillo de grain, pues yo estaba investigando sobre el anillo de grame estático, le voy a colocar los polos y de esta manera, va a girar por aquí, pero aparte de crear un campo magnético rotativo por dentro, otro campo magnético rotativo por fuera, para que al final se crea unas corrientes vectoriales en el primer semiciclo así, va a haber unos, olvidaros de semiciclos, va a haber unas corrientes circulares, unas corrientes magnéticas por dentro del anillo de grame, el anillo de grame, ya he podido conseguirlo estático, y vamos a ver el mamotreto que tengo aquí liado, mirad, el anillo de grame tiene aspecto hexagonal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados, y son estas bobinas, las vayáis ahí, una bobina, en serie con otra, en serie con otra, en serie con otra, hasta crear un campo, un anillo de grame, de forma hexagonal, vale, este campo, anillo de grame hexagonal, voy a coger un punto, son muchas bobinas, pero voy a coger un punto, diametralmente opuesto, y de ahí voy a sacar a un amperímetro, y también a un voltímetro, vale, para ver lo que sé, cuando esto empieza a dar vuelta, ves que tensión se genera en puntos diametrales de esa bobina, y cuando yo cortocircuito con el amperímetro, veremos que amperios o que miliamperios circulan esa corriente por ahí, entonces, quiero ver si aquí también se aplica la ley de Lenz, y cuando aquí cortocircuito y consume energía de esta, de este anillo de grame, observaré en las bobinas excitadoras del inductor, que está gastando una potencia, unos vatios, unos vatios x, por ejemplo, me lo invento 9 vatios, gracias al vatímetro, que voy a tener aquí, observando el consumo de la inductora, veremos si hay ley de Lenz y aumenta o disminuye el consumo del sistema, bien, para ello tenemos las piezas siguientes, circuito magnético, en hexagonal, anillo de grame estático, para excitar esos inductores, que van a estar, como veis, en un sistema trifásico, vamos a utilizar el driver de un motor de Brutless, Brutless significa led sin escobilla, un motor sin escobilla, un generador trifásico, a partir de una corriente continua, genera tres fases, U, V y W, en el osciloscopio voy a medir con dos toroides, las dos fases, como no tengo más canales, voy a medir dos líneas para ver la señal en el osciloscopio, que lo tengo ahí preparado, aquí tengo la sonda, como estoy midiendo, pues mira aquí tenemos las tres fases, una, dos y tres, alimentando el sistema, el sistema quiere decir que el sistema lo tengo puesto en triángulo, o en delta, se llama triángulo delta, que significa que aquí hay un sistema de imanes, de electroimanes, uno, dos y tres, y ahora las fases van conectadas, una aquí, otra aquí, y otra aquí, esos tres puntos, esos tres puntos, son estos tres puntos, y como observamos tenemos puesto un anillo toroidal, un medidor toroidal de corriente que poco veo hay que un toroid de corriente, medidor de corriente, saco una resistencia de un K, y pongo ahí el osciloscopio, y en el otro canal lo mismo, otra resistencia de un K, para que no se sature el toroidal y la medición sea exacta, entonces aquí vemos que tenemos un toroidal para el osciloscopio, y aquí otro, lo que pinto aquí, un toroidal y otro, ya tenemos los problemas Houston con los reflejos, aquí tenemos a Nemo, el capitán Nemo, ha naufragado, le hemos echado un salvavidas, de color amarillo, un flotador para que, para que se, para que no se canse, y el barco se hunde, pobrecito, esto significa que mi proyecto se hunde, hay ley de Lens, hay, el Lens, la ley de Lens, le está colgando aquí un peso grandísimo, y se hunde el barco, se hunde, 100 toneladas, 100 toneladas, para abajo, niños, se ha quedado colgando y nadando en Nemo, bueno, aparte de tontería, tenemos la corriente de red, a través de un contador, un contador, que de ese contador va a este otro vatímetro, y del vatímetro, enchufamos aquí, con este enchufe, este enchufe típico de hispanis, a la corriente, como podemos observar aquí, es NL, línea neutro, a una fuente conmutada, que la tengo regular para que de lo máximo, pero es de 36 voltios, va a dar cuarenta y tantos, aquí tiene un puntito, tiene un ajustador, aquí, un ajuste, que le dándole este potenciómetro, alcanzó el valor superior o inferior, de la fuente, la fuente, vemos aquí las características, 36 voltios, 11 amperios, vale, de Made in China, que buenos son los chinos, que trabajadores, que eficientes, nos están copando el mercado, que vamos a hacer señores, aquí no fabricamos nada, bueno, ya saldrá la luz por donde se haya que salir, tenemos la red, los vatímetros, la fuente conmutada, y de aquí salen 36 voltios, que serán más, alimentamos nuestro driver, controlador de bicicletas, esto es también comprado en China, un controlador de bicicletas, aquí está, burles controller for vehículos, aquí lo tenemos, viene con sus instrucciones, en chino mandarín, y también en inglés, no sé si es chino mandarín, o coreano, no tengo ni idea, ahí lo tenéis, y aquí sí, en inglés, no tengo ni putida de inglés, hablo un poco rí, o sea, que traduciendo de la mejor manera esto, he podido conseguir conectar el controlador, para ello me he comprado también otra pieza, que es este mando de gas, que viene para, le quita el muelle, porque esto tiene un muelle dentro, tiene aquí un muelle, para que cuando tú le das gas a la bicicleta, o el patín, vaya para atrás, y esté siempre a cero, pero yo se lo he quitado para poder ponerlo en su postura cuando quiera, este controlador, es un sensor Hall, Hall, sensor Hall, se escribe así, Caramelos Hall, Hall, tiene aquí dentro, un dispositivo Hall, que es como especie de un transistor, con tres patillas, tres pines, y luego el mando este, tiene un imán de neodimio, de forma circular, así, un imán de neodimio, que cuando tú lo mueves, al pasar el campo magnético delante del sensor Hall, activa y habilita el control, para que esto arranque, los principales cables que he cogido, porque esto tiene aquí un chorro de cables, impresionante, para la alarma de la batería, para el freno, para los sensores Hall, pero este aparato puede funcionar sin sensores Hall de motor, los motores de este tipo de brules, tienen unos sensores Hall, para adaptarlos al controlador, pero este no tiene, porque es un invento mío, entonces, solamente hay que conectar, la alimentación, que es los dos rojos, uno es de la corriente de batería, otro es la llave de encendido, los dos a positivo, y el negativo, aquí lo pongo, como podéis observar, los dos rojos, a voltaje más, voltaje más, uno rojo, otro rojo, y el voltaje menos, menos, ahí en el voltaje menos, vale, uno ya sabéis, es la llave, por si el vehículo tiene llave, y le da el positivo, para que funcione el driver, driver significa, es controlador, en español, aquí tenemos las características del controlador, del driver, se llama, es de 36 voltios, hasta 48, 350 vatios, y en máxima potencia, o amperaje que controla, 18 amperios, más no le pidáis, que se quema, o se tiene un dispositivo de seguridad y para, ya eso no lo sé, yo no lo voy a poner a toque, bien, ya tenemos aquí, que también este controlador, tiene, una marcha, segunda marcha, y tercera marcha, ahí es donde más corre, que cuando le da al acelerador, ahí sale disparado, el patinete, si lo pone al 2, corre menos, y si lo pone al 3, corre menos, esto es para que el patín vaya para la derecha, avance, o vaya marcha atrás, o que habrá vehículos que tengan marcha atrás, esto lo tengo anulado, en este caso a mí me da igual que vaya, el campo magnético, que vaya a la derecha, como vaya a la izquierda, a mí eso no me importa, simplemente buscamos una inducción, bien, ya tenemos esto preparado, el osciloscopio, toda la manteca preparada, vamos a preparar el voltímetro, el voltímetro este, que este voltímetro lo vamos a tener, como antes hemos dicho, en la corriente, en la corriente inducida del anillo de grame, en puntos diametrales opuestos, suponemos que aquí está, aquí está la inducida, eso ha quedado claro en el otro, cuando lo expliqué, en puntos diametrales opuestos, por ejemplo, aquí y aquí, como podemos observar aquí, por ejemplo, tengo, en un punto aquí, ahí, aquí, y aquí, en dos puntos diametrales opuestos del anillo de grame, en esta esquina y esta esquina, tengo puestos para sacar la corriente, bien, sin más historias, que ya he presentado cómo va la historia, vamos a enchufar, enchufamos, comienza a funcionar la fuente conmutada, ya está entregando una tensión de salida de unos 40 y tantos voltios, tengo un consumo en vacío de 7 vatios, pero el sistema este, todavía no ha arrancado, hasta que yo no le dé al gas, tenemos aquí el osciloscopio, que vamos a ver la forma de onda de dos señales, cuando yo le doy aquí, voy a poner en velocidad 2, y le voy a dar aquí, a ver si tenemos suerte y arranca la primera, ya ha arrancado, podemos observar que hay un desfase de 120 grados, ahora mismo, mirad el periodo que tenemos, tenemos un periodo, vamos a poner una señal nada más, nada más que la de un canal, vamos a ver el periodo que tiene, para saber la frecuencia, fijaros, tiene aquí, vamos a contar cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 5, 2 cuadritos, 5, 2 cuadritos, 5, 2 cuadritos, multiplicado, por 0,5, no se ve, 0,5 milisegundos, por 0,5 milisegundos, ahí vamos a tener el periodo, lo que dura el periodo de esa frecuencia, vamos, estamos hablando de, 0,5, 2, 5, 2, multiplicado por 0,5, igual, tenemos un periodo de 2,6 milisegundos, un periodo de 2,6 milisegundos, si queremos averiguar la frecuencia, frecuencia igual a 1 partido por el periodo, 1 partido por 2,6, vamos a ver cuánto sale, 1 dividido entre 2,6, igual, y eso multiplicado por 1000, para saber los hercios, tenemos una frecuencia ahora mismo de 384 hercios, 384 hercios, daros cuenta que normalmente el hierro, las chapas magnéticas, está preparada para 50 hercios, para 50 hercios, las chapas magnéticas de este tipo, vale, estamos para arriba rozando el límite a 400 hercios, ya tiene poca inducción, o empieza a dar la lata, pero estamos dentro del margen, 384 hercios, bien, vamos a poner eso como estaba, ahí tenemos nuestras dos señales desfasar 120 grados, vale, en la cámara se ve así, en la cámara se ve como que desaparece, pero aquí están constantemente representadas, vale, eso es por la secuencia del frame de la cámara, el disparo y los fotogramas por segundo, nos falta una onda, bien, qué voltaje tenemos, vamos a ver, tenemos un voltaje de 42 voltios, en la escala, ve, tenemos una alterna de 42 voltios, vale, y estamos consumiendo 11,6 vatios, vamos a coger y vamos a cortocircuitar, mirad que aparato más gracioso me he hecho, me he fabricado, me he fabricado un amperímetro de agujas, con uno arriba que tiene de escala de 0 a 1 amperios, y este que tiene 3 amperios, mirad que graciosito, jeje, que bonito, que va a pasar, que cuando le de yo al 1, lo pongo ahí, va a poner en marcha y va a cortocircuitar la salida, vamos a cortocircuitar la salida, se pone a 0 el voltímetro, vale, hemos cortocircuitar la inducida y tenemos una pequeña cantidad de amperios, muy poco, tenemos unos miliamperios, estos son 200 miliamperios, unos 40 miliamperios o 50 miliamperios de salida, muy poco, vamos a ponerlo a 0, vamos a tener en vacío, ahora mismo tenemos la inducida en vacío, 0 amperios, 42 voltios, 11,6 vatios, vamos a encenderlo y observar lo que ocurre con el bataje, a ver si consumimos, tenemos ley de link, ley de link, al ataque 1, 2 y 3, ya, ya está encendida la inducida cortocircuitar, hemos subido a 12 vatios, tenemos ley de link, este circuito magnético corresponde como cualquier otro prototipo o motor típico o transformador, donde hay contracorrientes, vamos a verlo físicamente, digo físicamente, magnéticamente, vamos a verlo en la onda, mirad como crece la onda cuando cortocircuito, voy a cortocircuitar, 1, 2 y 3, ya, en vacío, con carga, mirad como crece, con carga, bueno pues ya tenemos claro, ya tenemos claro que para esto, mirad que gracioso, ya tenemos claro que ahí le denle, mirad, está a máximo el gas, ¿no? voy a quitarle un poquito de gas, voy a quitarle un poquito de gas y fijaros, se ha parado, ¿lo visto? voy a darle otra vez, ahí le quito un poquito de gas, le voy a quitar un poquito de gas, el acelerador, ya ha bajado de aceleración, ¿lo veis? bajo, subo, bajo, y si bajo mucho se me apaga, le doy otra vez, ya está ahí arrancado el driver, lo bajo un poquito, le quito gas, ahí he bajado, y baja un poquito más, si lo bajo mucho se paga del todo, bien, ya hemos visto que en este prototipo, por eso digo que Capitán Nemo haciendo agua, un chapuzón, no hay nada de, nada de energía libre, ni historia, ¿vale? la historia se acabó, esta historia se ha acabado, ya no hay más en lo que hay, en la realidad, y tendremos que seguir buscando por otro sitio, ¿vale? ya está, yo no creo que tenga que decir más nada, esto me ha costado mucho trabajo, deciros que me ha costado bastante trabajo, las chapitas estas, fijaros cuantas chapitas, fijaros toda cantidad de chapitas, chapitas que he tenido que lijar, me ha costado mucho trabajo, también deciros que he puesto esto en configuración de estrella, en vez de en triángulo, en vez de así en triángulo, en delta, lo he configurado primeramente, lo configure en estrella, así, que mal se ve, coño, en estrella, este es un bobinado, este otro, y este otro, entonces los puntos, esto sería U, V, W, en vez de ser en triángulo, así como habéis visto, sería un punto aquí, otro aquí, otro aquí, y tendríamos un punto central, neutro, que no se conecta a ningún lado, de esta manera, la resistencia de los hilos es mayor, porque fijaros que entre fase y fase, tiene que ocurrir que pasa por dos resistencias, por dos bobinas, mientras que aquí, de fase y fase, solo pasa por una bobina, entonces aquí, pasa más corriente y tengo mayor inducción, aquí también funcionaba, con este sistema, pero la corriente de salida era más pequeña, ¿vale? luego, en siguientes vídeos, ya que tengo el mamotreto, el invento hecho, voy a anular, voy a anular estas corrientes, voy a anular estas de contra, esto lo voy a anular, y voy a probar también, ya que lo tengo montado, a ver diferentes formas, para ver si noto algo distinto, pero nada, la energía eléctrica, crea una frecuencia, una frecuencia magnética, una vibración magnética, esa vibración magnética, llega a los hilos de cobre, de la inducida, pone en marcha, esa vibración magnética, pone en marcha, los electrones de ese hilo, ¿vale? y al poner en marcha esos electrones, esa energía magnética se convierte otra vez en energía eléctrica, estamos ahora mismo transformando, transformando una energía de entrada de la red, que la convierta continua, de alterna a continua, de continua a alterna trifásica, y de trifásica a monofásica en alterna, y vemos que en todos estos procesos, vamos perdiendo energía, fijaros que antes hemos necesitado 12 vatios, para tener ahí una corriente de 50 miliamperios, y muy pocos voltios, que no tenemos, aquí no hay nada, yo he probado, poner aquí una simple bombilla, en vez de la amperímetro, una simple bombilla, y ni te la enciendes, una bombilla de 5 vatios, no te la enciendes, yo he puesto aquí una bombilla de 5 vatios, en los puntos diametrales de la inducida, y talarí que te vi, no tiene fuerza, daros cuenta que yo también esto lo he diseñado con vueltas a ojo, que no he contado las vueltas, ni he diseñado un programa para decir, pues tantas vueltas de hilo de cobre, de tanta sesión, o tanto campo, tanta energía eléctrica, sino que lo he hecho a voleo, digo, bueno, vamos a probar, ha funcionado, pero yo lo que quería saber, si había ley de Len, podemos optimizar este trabajo, para que la transformación sea idónea, pero sabemos que al final hay ley de Len, entonces, en vez de todo este elijaleo, montamos un transformador sencillo, y nos quitamos de historia, bueno, pues, ahí lo dejo, muchas gracias por ver los vídeos estos, y mis peripecias, y aquí os pongo una imagen del pobre de la cara de Nemo, me gusta que cara me ha salido, los dibujos estos de, ¡ay, pobrecito, pobrecito mi niño, no llores, no llores! Bueno, saluda al público, saluda, ¡ah! ¿Sabes qué brazo le pinto hoy? ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, Nemo! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Que viene un tiburón! ¡Tiburón! ¡Cuidado! 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 ¡Hasta luego!